Madrid, Lima 2023. Vemos que hay un rechazo total del pueblo pueblo aquí en la capital de Lima, Perú. Sí, hermano Mario, gracias. Es verdad que estamos indignados que los invasores otra vez vengan a invadir nuestro país y decidir qué es lo que tenemos que hacer. Estos invasores deben largarse inmediatamente a su país, España. Que ellos nos han sometido hace 200 años, nos han saqueado y hasta ahora nos están robando nuestra materia prima y nos están robando económicamente. Y eso no podemos permitir. Ellos no son quién para decidir en nuestro país. Nosotros somos autónomos para decidir, administrar nuestros recursos naturales, nuestra soberanía nacional. Ellos no son para decidir por nosotros, hermanos. Y este foro significa un foro asesino en respaldo de esa usurpadora, ladrona, putrefacta, dina y este congreso basura, lacra que no nos representa. Esto es indignante para nosotros, es humillante para los peruanos y para los pueblos originarios. Y eso nos va a permitir. Y por eso venimos. Por eso estamos luchando.